El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús se expulso al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina